¡Suscríbete! ¡Que lo cumpla feliz! Y hoy en el día de la Pachamama se pasaron unos lindos momentos con Jirie. Descubrí que él tiene una herida, las patas de atrás, lo que se le llama las verijas. Y cuando le quise poner una crema ahí, porque tiene como en realidad heridas muy viejas de cuando era potrillo, se volvió loco. O sea, me quería patear, me quería morder. Realmente descubrimos algo ahí que hay que trabajar. Así que estuvo lindo pasar un rato con él, hacer un poco de ejercicio, hacer un poco de ejercicio los dos también. Así que vamos a cerrar el vlog del día de hoy con este tremendo atardecer. Gracias por estar ahí. ¡Nos vemos al futuro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!